Te busco porque la distancia Que sintamos nuestro rostro ajeno Y la soledad Regresa de cualquier manera Hazlo ya Hay rosas que empuñan el alma De un gran soñador Y voces desde la esperanza Que dan la razón Para seguir buscando el alma Donde el creador Hay letras que le dan aliento Al corazón Ángel que vuela Entre mis cadenas Y sacan del alma Un grito de amor Ángel que vuela Entre mis cadenas Y sacan del alma Un grito de amor Tus ojos son como pinceles Dibujando el sol Tu pelo es como raíz divina Y vida es tu voz Tu cuerpo es carne que adivina El hombre que soy No quiero que te vayas nunca Aunque te llame Dios Ángel que vuela Ángel que vuela Entre mis cadenas Y sacan del alma Un grito de amor Ángel que vuela Entre mis cadenas Y sacan del alma Un grito de amor Ángel que vuela Ángel que vuela Entre mis cadenas Y sacan del alma Un grito de amor Ángel que vuela Entre mis cadenas Y sacan del alma Un grito de amor Un grito de amor